Voy a buscar mi muchacha como sea y por donde quiera Porque me dejó encantado desde aquella vez primera En esa tarde de toros era mejor que la reina Al vernos los dos sentimos una pasión romancera Yo sentí que mi corazón palpitó de mil maneras Y colmado de ilusión sentí bajar una estrella y al pie del arpa sonora Le canté unas coplas bellas y sin pensarlo dos veces le dije que me quisiera Entre canción y canción, entre charla y cantabera Prometimos siempre amarnos en esa tarde llanera Y tomaditos de mano gozamos la coleadera A rastros inolvidables, llámala ya quien pudiera Repetir el mismo corte, volver a vivir la escena Hoy sigue vivo el recuerdo de mi hermosa piel canela Que no sé dónde andará, ni sé qué será de ella Pero yo voy a buscarla de una u otra manera Para estrecharla en mis brazos y pasar horas enteras Siendo el hombre más feliz con mi preciosa doncella ¡Gracias! 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 Voy a buscarla en invierno, en verano, primavera Hasta calmar la ansiedad que a diario me desespera Es que la recuerdo tanto que ya me parece verla Delirio sentimental es lo que siento por ella Esa mujer hoy es la razón de recitar mis poemas Es un amor verdadero lo que siento Por mi pena me volveré coleador Por esa linda morena Porque estoy enamorado lo digo Y no me da pena y en tardes de coleadores Haré la mejor faena Y cantaré mis canciones tan solo pensando en ellas Canto que vienen y van envuelto en la polvareda Son poesías de amor escritas para mi reina Esa muchacha o ayer es hoy por siempre bella Es un recuerdo sagrado que me inspira sin problema Y al recordarla la veo entre todas de primera No puedo olvidar jamás esas caricias sinceras Que no dimos tantas veces de esa tarde veranera Y ahí me nació esta canción, mi promesa verdadera De escribir como recuerdo esta pasión romancera No puedo olvidar jamás esas caricias sin ninguna Como recuerdo esta canción, mi promesa es un recuerdo Gracias por ver el video.